Tú sabes que me gusta Tú sabes que te quiero Pero somos ajenos Tenemos que aceptarlo Y ocultar nuestro amor Tú sabes que deseo Poder estar contigo Y tú sientes lo mismo Buscamos un pretexto Para poder hablar Me voy a confortar Con mirarte muchas veces Yo quiero imaginarme Qué bonito sería Poderte abrazar Me voy a conformar Con mirarte muchas veces Yo quiero imaginarme Una noche contigo Pero en la intimidad Me voy a conformar Me voy a conformar Me voy a conformar Con mirarte muchas veces Yo quiero imaginarme Qué bonito sería Poderte acariciar Me voy a imaginarme El sabor de tus besos Porque somos ajenos Y tan solo en mis sueños Yo te podré besar Tú sabes que me gustas Tú sabes que te quiero Pero somos ajenos Tenemos que aceptarlo Esa es la realidad Pero somos ajenos Pero somos ajenos Y nuestros sentimientos Tenemos que ocultar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!